Hola, bienvenidos a Abram Cocina Con. Hoy tenemos a un actor muy conocido que no necesita casi presentación, pero aún así, Antonio Zabalburi con nosotros. Hola. Bueno, encantados de tenerte en nuestra cocina, en la cocina Abram. Y bueno, aunque luego hablaremos de tu parcela como actor y tu trabajo, pues yo no quería dejar de decir que hoy Antonio nos ha traído este aceite tan maravilloso que en estos momentos él está haciendo y que vamos a emplear para esta receta, que ya, pues si nos dices, ¿qué nos vas a cocinar? Bueno, pues vamos a hacer hummus. Es un plato muy sencillo. El elemento principal es el garbanzo, los condimentos que vamos a usar para los garbanzos. Vamos a usar el cítrico, el limón, un diente de ajo o medio, ya iremos viendo. Aquí tenemos el comino, el pimiento de la vera, que es de donde viene también este aceite. Muy bien. Muy bien. Pues todo esto lo mezclaremos dentro de la licuadora para hacer la masa, el puré de garbanzo. Para que no salga muy denso, utilizaremos un poquito de agua. Vale. ¿Y qué tenemos aquí también? Tenemos la pita, pan de pita y la zanahoria. Esto ya es a gusto del que quiera comer. O sea, puedes dar hummus. Vale, que viene para acompañar el hummus o para comerlo con el hummus. Comerlo con el hummus. Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Con el señor Bran. Vale. ¿Me traes al señor Bran, por favor? Sí, la batidora de vaso de Bran. Muchas gracias. Yo te dejo pelando zanahorias. Vale. Porque va a ser luego el instrumento con el que vamos a probar el hummus. Y mientras yo, pues voy metiendo al señor Bran un poquito de garbanzos. ¿Qué hacemos? Pues lo tapas, efectivamente. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vale. ¿Y ahora? Ahora vamos a hacer el zumo de limón. Como iremos probando, veremos qué tal, qué sabor tiene. Vamos al comino. Comino. Mira, una cucharita. Sí. Muy bien. Vale. Y un pintón. Otra cucharita. Pues mira. Qué bonito nos ha quedado en ese plato el hummus que hemos echado desde la batidora al plato. Precioso el plato también, ¿eh? Mira, vamos a darle el toque artístico. Aquí, fíjate, sí, pélame bien las zanahorias, porque las pondremos también en el plato. Sí, esto es un cuadro abstracto de tapies. Vamos a ponerla, que haga bonito. Bueno, Antonio. Bueno. Esta sería la decoración, el hummus, con un poquito de aceite, un poco de pimentón, las zanahorias que nos van a servir un poco como cucharilla y que además, bueno, tenemos ahí el pan de pita, por si lo queremos comer con elección del personal. Muy bien. ¿Quieres hacer la cata? Sí. Ya que lo tienes así, voy a coger. A ver qué tal está. Lo voy a probar yo también. Muy rico. Muy rico. Y tengo que darte la enhorabuena por este aceite. Muchas gracias. Está riquísimo, ¿eh? Muy rico. Pues nada, Antonio y yo nos vamos a quedar comiendo este fantástico hummus que nos ha hecho. Desearte mucha suerte. Muchas gracias. Y sobre todo, animarte a que sigas adelante con proyectos como el tema del aceite. Seguiremos, seguiremos. Muchas gracias. Pues nada. Gracias y nos vemos en próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Ana. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.